Hola que tal, gracias por acompañarnos nuevamente a través del Facebook Live de la Prensa de África. Esto es Noticias LPG, llegamos al martes 24 de abril. Lo invito para que se quede con nosotros y conozca los detalles de la captura del compañero de vida y presunto responsable de la muerte, la periodista de grupo LPG, Carla Turcios. Una joven de 22 años fue asesinada durante las primeras horas de este día. Martes, la Policía Nacional Civil aún no tiene una hipótesis sobre el crimen. La víctima fue identificada como Jennifer Tatiana Criollo de 22 años. Según las autoridades, fue asesinada cuando se dirigía a trabajar a eso de las 5 con 20 minutos de la mañana de este martes. La PNC reveló que varios hombres la esperaban escondidos en medio de un cañal. El cuerpo de la joven tenía al menos 5 impactos de bala. El hecho se registró sobre el kilómetro 8 del Boulevard Constitución, a la altura del Cantón Guadalupe, en Apopa. Y El Salvador sigue moviéndose. 25 temblores se han reportado debido a un enjambre sísmico que se ha localizado en el lago de Ilopango. El enjambre sísmico inició a las 8 con 4 minutos de la noche del día lunes y hasta las 6.30 de la mañana de este martes. Se contabilizaban un total de 25 eventos, de los cuales solamente 5 fueron sensibles para la población. Las magnitudes de estos últimos van desde los 2.5 hasta los 3.1 grados. Según un documento de Vulcanología del Ministerio de Medio, Ambiente y Recursos Naturales, el lago de Ilopango es un cuerpo de agua formado sobre un volcán tipo caldera, que se encuentra tipificado como peligroso por sus antecedentes sísmicos eruptivos. La zona se caracteriza además por su microsismicidad relativamente alta y bastante frecuente. Mario Hueso, el compañero de vida de la periodista de Grupo LPG Carla Turcios, ha sido detenido y es acusado por el delito de feminicidio agravado. Las primeras investigaciones de las autoridades salvadoreñas indican que Hueso se contradijo en varias ocasiones al momento de declarar ante la Fiscalía. Además, el comportamiento del ahora capturado en redes sociales no era normal según los investigadores de la Policía Nacional Civil. Al caso, que ha sido esclarecido de manera parcial gracias al rastreo tecnológico de celulares y el monitoreo de cámaras de videovigilancia, se le añade la existencia de otra carta anónima similar a la encontrada en la casa de la periodista el día de su desaparición. Hueso será ahora acusado por el delito de feminicidio agravado. Bueno, tendremos que ver cómo avanzan las investigaciones respecto a este caso. Vamos a finalizar hablando de la UEFA Champions League, donde Liverpool hizo delirar a sus aficionados en Anfield en el juego de ida por las semifinales de la Champions. Dos goles del faraón Mohamed Salah, dos más de Firmino y uno de Mané bastaron para que Liverpool armara una verdadera fiesta en Anfield. El equipo de Jorgen Klopp, que dejó en el camino al Manchester City de Josep Guardiola, tenía una ventaja de cinco goles por encima de la Roma. Sin embargo, los italianos lograron descontar dos goles para poner el definitivo 5 por 2 en favor de los ingleses. Mañana miércoles el Real Madrid se verá las caras en Alemania contra el Bayern de Múnich. Y de esta manera ponemos punto y final al boletín de noticias LPG. Lo invito para que se siga informando a través de la versión print de la prensa haráfrica y también a través del www.laprensarafrica.com. No olvide suscribirse a los boletines informativos de Grupo LPG. En la descripción del video podrá encontrar el enlace. Hasta la próxima.